Sopita de fideos como nos la preparaba nuestra mamá. Calienta un poquito de aceite a fuego medio. Agrega la pasta de tu preferencia. Aquí utilice fideos. Licúa en la licuadora jitomate, cebolla y un poquito de ajo si te gusta. Para licuarla agrega un poquito de agua. Ya licuado lo agregas a la pasta que ya está frita y ya quedó dorada. Revuelves y dejas que suelte el hervor. Cuando suelte el hervor agregas caldo de pollo y verdura cocida o la puedes poner cruda y en ese momento se va a cocer. Dale un toque con perejil o cilantro deshidratado. Deja servir por unos 5 minutos y ya quedó lista tu sopa. Que lo disfrutes con tu mejor compañía.